Para Maribel y para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Hay dos o tres que están medio asustados. ¿Quiénes son nuevos? Esta es su primera convención. Su primera convención. Vamos a darle un aplauso, fuerte el aplauso. Bienvenido a su primera convención. Esperamos que esta sea tu convención. Así es que espero que te concentres en lo que va a pasar hoy. Estamos contentísimos de estar aquí. Recién llegamos hace un par de horas de la República Dominicana. Salimos a las 4 de la mañana de la casa. Yo tengo muchos años que yo me despierto todos los días a las 6 de la mañana a correr la cortina para seguir durmiendo. Y en esta ocasión nos tocó levantarnos bien temprano, así que no hemos descansado. Así es que, pero con ustedes aquí, con este público tan lindo, uno ni siente el cansancio. México es un lugar que nosotros queremos, que nosotros adoramos. Hemos estado aquí varias veces. Nuestros mejores amigos, muchos de nuestros mejores amigos son mexicanos. Lo único que son un poco flojos aquí en el área, en el vejibol. Hay un equipito, los naranjeros ahí, que el equipo de la República Dominicana lo acaba siempre, termina con ellos. ¿Alguien aquí jugó vejibol? ¿Alguien le gustó el vejibol aquí? Bueno, pues yo espero, si tú jugaste vejibol, yo espero que tú hayas traído hoy tu manilla de jugar vejibol. Ustedes lo llaman manilla, ¿verdad que sí? Nosotros lo llamamos guante. Yo te lo digo, manilla, manilla. ¿Guante o manilla? ¿Cómo es? Guante, el guante de vejibol. Así que yo espero que tú hayas traído tu guante de vejibol. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito de liderazgo, vamos a hablar contigo de frente, claramente, de cosas que nosotros hemos hecho. Y vamos a darte algunos consejos. El problema es que cuando uno va al estadio de vejibol y no se lleva el guante de vejibol, cada vez que dan un faul, aunque tú estés en el público, cuando dan un faul, batean por el aire donde está el público y la bola va para allá, si tú no trajiste el guante de vejibol, tú haces así, ¿sí o no? Entonces tú quieres entonces hacer así para que lo que le están diciendo sea para el otro y nunca para ti. Así que todo lo que vamos a decir hoy es para ti. Así que agarra tu manilla, tu guante de vejibol, porque todo lo que vamos a hablar es para ti. No es para el que está al lado, no es para el que está detrás. Es para ti. ¿Estamos claros, mi gente? Así es que yo lo voy a dejar con Maribel. Déjame hacer una pregunta primero. ¿A cuál a ustedes sinceramente le gustaría mejorar su calidad de vida? Levanten la mano, los demás se pueden ir. Yo siempre comienzo haciendo esa pregunta. ¿A quién le gustaría mejorar la calidad de vida? Y todo el mundo levanta la mano porque yo no conozco a nadie que me diga que le gusta vivir mal. ¿A quién le gusta vivir mal, vivir mal? ¿A quién le gusta? ¿A nadie le gusta vivir mal? Ahora, cuando yo pregunto quién está dispuesto a hacer lo que haya que hacer para mejorar la calidad de vida, entonces la gente como que va bajando la mano. Porque todo el mundo quiere recoger la cosecha, pero no todos quieren sembrar. Todo el mundo quiere tener un tremendo estilo de vida, pero cuando la gente se da cuenta que hay cosas que cambiar, principalmente nuestra propia manera de pensar, porque ahí es donde todo comienza y todo termina, ahí que se sabe quién va a ganar y quién no va a ganar en la vida. Porque la buena vida no está para el que la quiere, porque todo el mundo la quiere. Tampoco está para el que la necesita, porque si no, no hubieran necesitado. ¿Para quién está la buena vida? La buena vida está, número uno, para el que cree que se merece una mejor vida. Ahí entra la autoestima, porque probablemente tú sabes que existe una buena vida, pero si en tu corazón tú te crees que tú no te mereces esa vida, tú no vas a hacer un esfuerzo para tener una vida que tú crees que no te mereces. Pero bendito sea Dios que tenemos un programa educativo donde está diseñado para que tú levantes tu autoestima, que tú te descuentes en algún momento que si alguien puede, tú también puedes. Que si alguien lo hizo, tú también lo puedes hacer. Así que, número uno, que tú sepas que tú te mereces una mejor vida. Número dos, que encuentres un vehículo que dé esa vida. Porque aunque tú sepas que te mereces una mejor vida, si lo que tú haces no da la vida que tú quieres, no importa cuán duro tú le dejas a lo que tú haces, no vas a tener lo que tú quieres. Así es que, bendito sea Dios también, que tenemos una oportunidad donde no importa lo que tú quieras, aquí lo puedes hacer realidad. Tú entras aquí por dinero y te das cuenta en el camino que hay muchísimos otros valores agregados más grandes que el dinero. Dinero, lo que nosotros ni pensábamos que era posible. Pero no solamente dinero. Y vamos a hablar de eso en este fin de semana. Y lo más importante, que tú te eres dispuesto a hacer lo que hay que hacer con la oportunidad. Porque ya tú tienes la oportunidad. Vamos a hablar del fin de semana completo. Y la idea de este fin de semana es que tú fortalecas tu creencia, que tú salgas completamente claro en que tú estás en la industria correcta, con la corporación correcta, en el equipo correcto, y que tú te eres dispuesto a hacer lo que hayas que hacer. ¿Estamos claros, mi gente? Así es que lo dejo con Maribel para que ella comience. Dame a decirte algo, Maribel es una mujer sumamente brillante. Gracias a ella hay gente inteligente en mi casa. Muchos de ustedes lo saben. En el caso mío, yo fui a la universidad, me faltó una materia para graduarme, me faltó la materia gris. Salió un poquito bruto, pero gracias a Dios que me la conseguí a ella, o ella me consiguió a mí, yo no sé cómo fue el asunto. La cosa fue que me la conseguí. Ella estudió en Estados Unidos, se graduó suma cum laude con los máximos honores. Así que si tú eres como ella, inteligente, te felicito. Ahora, si tú eres como yo, medio bruto, también te felicito. Así que lo quiero mucho y lo dejo con Maribel nomás un ratito. Bueno. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno. Yo tenía entendido, tenía entendido que esta era la reunión de liderazgo. Era reunión de liderazgo. ¿Sí? Nice. Qué bueno. ¿Cuántos líderes tenemos en México? ¡Wow! Felicidades. Porque veo la cantidad y entonces tengo preparada una charla de liderazgo y me asusto. Qué bueno que sean líderes y tener tantos líderes en una organización. Realmente es una bendición. Y están aquí y son líderes. Nosotros tuvimos la oportunidad hace dos semanas junto con Sergio y Charo, esos grandes colegas y amigos. Fuerte el aplausos. Fuerte el aplauso para ellos también. Aplausos. De participar en una charla especial y un almuerzo muy exclusivo con uno de mis autores preferidos, con John Maxwell. Nos envió la corporación una invitación muy especial y sentado con él y hablando, escuchándolo a él, él hablaba de que en el liderazgo, el autoestima tiene mucho que ver con liderazgo. Descontaba él. Y que depende de tu autoestima, de cómo tú te ves a ti mismo, tú vas a estar dispuesto de invertir en ti. De manera que la inversión es proporcionar a la forma de que tú te ves. Si tú entiendes que tú eres un recurso, que tú vales mucho, tú te vas a mantener todo el tiempo educándote, invirtiendo en ti mismo. Y a mí me quedé pensando y digo, es verdad. Y ahora que lo veo a todos ustedes y abrieron la reunión para hacer una reunión de liderazgo y todos los que están aquí, de alguna manera, están ahora mismo con un buen nivel de autoestima invirtiendo en ellos mismos. Así que darte un fuerte aplauso, tú mismo por la decisión de estar aquí acompañándonos a todos nosotros y acompañando a este gran equipo. También quiero que le den un fuerte aplauso a todo su equipo de diamantes que están aquí y también a la gran corporación de Amway. ¿Quiénes de ustedes, de los que están aquí sentados, están buscando gente? ¿Quiénes de los que están aquí sentados, están formando equipos? Realmente, hoy en día, es un negocio de mucha influencia. Es un negocio muy diferente al negocio que Teo y yo comenzamos hace 21 años atrás. Yo estaba chiquitita cuando comenzamos. En esa época, a los menores de edad podíamos entrar en el negocio. Ya no. Y cuando yo entré al negocio, Teo y yo nos dedicamos a buscar gente. Y realmente, hoy en día, estamos convencidos que lo que tenemos que hacer es formar equipos. Formar equipos de trabajo, equipos de ética, equipos de respeto. Diferentes equipos. Todos los equipos no son iguales. Si ustedes han escuchado y han leído de Seth Godin, somos tribus diferentes. Y qué bueno que podamos ser diferentes y que usted pueda crear. Hoy el mundo le está perteneciendo a aquellos que creen, que crean porque creen en lo que crean y lo soportan y lo apoyan. Y eso es maravilloso a nivel del liderazgo. El liderazgo es influencia y esto es un negocio de influir. Y hoy en día, estamos viviendo en la época, ya pasó la época industrial, ya pasó la época de la informática. Hoy en día, realmente, lo que estamos viviendo es una economía de la influencia. Cómo tú vas a influir en una persona, para un producto, para un servicio, para crear una causa, para ser parte de un movimiento. Porque eso queremos ser hoy en día, pertenecer a algo. Y ahí, ustedes están entrando hoy en día a la generación Y. Yo prefiero llamarle, como muchos de los expertos, la generación Millennium. Que es una generación muy diferente, muy abierta, muy creativa. Muy dedicados a la causa. Muy dedicados a crear un movimiento, a trabajar por algo. Y realmente somos todos nosotros, dentro de lo que es el gran negocio de Amway. El poder crear una causa, el poder vivir en lo que creemos. Dice Seth Godin en uno de sus libros, que un líder, tú tienes que pintar el cuadro. Pintar el cuadro a nivel de visión de lo que tú crees, de lo que tú sientes. Entrar a vivir al cuadro y traer a mucha gente que venga a vivir ese cuadro contigo. Y ese es el nivel de influencia que debemos de tener los líderes. ¿Cómo es tu cuadro? Tú lo pintas, tú se lo explicas a la gente, tú lo vives, tú crees realmente en lo que tú estás comunicando. Porque la única manera de conectar hoy en día es cuando tú crees, cuando los ojos te brillan, cuando el corazón te palpita de lo que tú estás hablando. Porque tú estás creyendo, porque tú lo estás viviendo y de manera que tú vas a conectar, que tú das tu testimonio. Yo recuerdo que en una época nosotros, que hemos pasado varias épocas dentro del negocio en 21 años, en una época nos pusimos muy profesionales, muy fríos, muy metódicos y todas esas cosas. Y yo recuerdo que en esa época fue que nosotros, nosotros, Teo y Maribel, como organización, crecimos menos. Porque dejamos al lado la inteligencia emocional, porque dejamos de conectar con la gente para convertirnos solamente en profesionales. Y esto es un negocio de conectar, de vibrar, de corazón a corazón, de mano a mano, que la gente te sienta cuando tú lo hablas. La gente no entra porque tú le dices todos los números y toda la técnica del mundo. No, puede ser que sí, pero hay un gran porcentaje que ellos lo que quieren es hacer lo que tú estás haciendo y entran contigo, no entran con Amway. Ellos conocen Amway a través de ti, a través de lo que tú le comunicas. De manera que es liderazgo de influencia, que crear un movimiento, que crear una causa, que conectar, que vibrar junto con la gente, que es dar un testimonio y que tu testimonio sea tu vida. Una de las cosas que a nosotros no ha funcionado es que nuestro estilo de vida no es en la tarima. Nosotros tenemos un negocio generacional, un negocio familiar. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. Nosotros como pareja somos el testimonio de lo que uno puede hacer con este gran negocio. Y eso se llama congruencia. Y en el liderazgo es muy importante este tema de la congruencia. Una de las cosas que a mí me encanta cuando yo veo a mis hijos, los dos mayores están haciendo el negocio. La niña acaba de cumplir 17 y ya va a firmar. Y una de las cosas que me esternaron un día es que yo veo que ustedes son los líderes que son allá afuera, pero esos mismos líderes y esos ejemplos, ustedes también son en la casa, son con nosotros, como nos han formado, como nos enseñan, como con su ejemplo. Nosotros podemos ver que sí hay una congruencia y nosotros queremos eso también para nuestra familia. Y eso es maravilloso porque eso es lo que va a permitir que esto no se convierta en un negocio tradicional. Eso es lo que permite que Tebu y yo por 21 años no hemos solo cambiado nuestro esfuerzo por dinero. No, eso es lo que va a permitir que nosotros tenemos 21 años invirtiendo nuestro tiempo en un legado hacia nuestra familia, en un negocio de generaciones, en un negocio que la van a aprovechar nuestros hijos, nuestros nietos, y los hijos de los nietos también. Y eso es maravilloso porque eso es lo que engrandece realmente esta gran oportunidad. Pero para eso tenemos que tener el corazón. El corazón en lo que hacemos. Hay muchos negocios que dejan mucho dinero. Teo sabía cómo hacer dinero en los negocios tradicionales, pero nunca iba a dejar un legado como ha venido construyendo un legado para la familia. Con los negocios tradicionales nunca íbamos a impactar vidas como hemos podido impactar. Nunca íbamos a hacer relaciones y tener amigos alrededor del mundo como lo hemos podido hacer. Nunca íbamos a tener, por ejemplo, para mí, para mí, hablo de Maribel Galán personalmente, para mí este es mi ministerio. El poder despertar la esperanza y un sueño en un ser humano que quizá no tenía un sueño. Y el poder entrar a la sala de una casa. Gracias. El poder entrar a la sala de una casa. Y unos ojos que estaban nublados al momento de irnos que se queden brillando y que se queda un corazón latiendo. Eso es vivir plenamente. Es vivir lo que tú haces. Es hacer lo que tú quieres. Es amarlo. Es pintar el cuadro. Entrar en el cuadro. Vivir el cuadro. Y traer muchas personas a que también vivan su cuadro. Así que es importante que ustedes entiendan que esto es más que un negocio. Es un liderazgo realmente con propósito. No es un liderazgo de tú liderear una compañía tradicional, un negocio tradicional, un equipo. No. Es un liderazgo con propósito. Donde tenemos el propósito de mejorar la calidad de vida en miles de personas alrededor del mundo. Dicen que los líderes cuentan historias. Que los líderes conectan con la persona. Que los líderes están todo el tiempo contando y llevando a la gente en la visión donde ellos quieren estar. Nosotros tenemos el mejor ejemplo en la casa. Porque realmente, crédito a quien lo tiene. Teo Junior, para nosotros, es uno de los visionarios más grandes que nosotros hemos podido ver. No duerme. Duerme tres y cuatro horas. Y se pasa tiempo mirando videos con sus downlines, hablándoles del futuro, de lo que van a hacer. Y él tiene la capacidad de transportar a la gente a donde ellos van a estar, a lo que van a hacer. Y por eso tiene un grupo de alto impacto. Porque es un líder que pasa la visión. Nosotros tenemos que contar historias. A veces nos volvemos muy técnicos y empezamos a hablar de los números, de lo que existe, de cómo te fue. Eso es importante. Pero lo más importante es tú pasar la visión y que ese líder te acompañe a trabajar en su visión. Es importante, es el momento, señores, de cambiar, de reinventarse, de trabajar, entender que esto es un negocio de la nueva economía. Que hoy en día estamos trabajando en la influencia, de que tenemos que cambiar el discurso. Se debe cambiarlo. La forma de hacer el negocio, si tiene mucho tiempo. Y no es fácil. Desaprender es más difícil que aprender. Pero el líder, como líderes tenemos la responsabilidad de mantenernos reinventándonos, invirtiendo, como dice John Maxwell, en nosotros mismos. Y no solo eso, buscando la literatura del día. Economistas modernos. Autores modernos. Y yo sé que hay muchos libros clásicos dentro de lo que nosotros hemos estado estudiando por muchos años. De cómo ganar amigos, el vendedor más grande del mundo, piensa y hágase rico, de Napoleón Hill. Y todo este tipo de libros que son clásicos del desarrollo personal y del crecimiento. Pero hoy en día tenemos que ir un poquito más allá como líderes. Como líderes de alto impacto. Como líderes de la nueva economía. Hoy hay muchos autores, hay muchos autores del tiempo moderno que van adecuando su conocimiento y te lo van exponiendo en bandeja de oro con la época. Con lo que uno puede conectar con las generaciones de hoy en día, de lo que ellos están estudiando. Me dice, allá atrás uno de los diamantes, que yo le dije que las niñas de nosotros, en mi casa hay un sistema de estudio. Ellos compran libros, empiezan y se los reparten los tres y después ellos los tres mismos los recomiendan y después por último el filtro somos Teo y yo. Y la niña estaba leyendo el que hizo, el libro del que hizo los Tom's. Los zapatitos esos que se pusieron de moda. Que es un negocio con causa. Y ella estaba loca y todos los días en la comida me hablaba, me hablaba, me hablaba del libro. Y nosotros estábamos todos esperando que ella terminara el libro para todos leerlo. Y entonces yo me pongo a mirar, esto es información fresca, que los líderes necesitamos. Necesitamos un nuevo vocabulario. Necesitamos una nueva manera de conectar. El palante y el campeón y tú puedes. Ya pasó la historia. Ya tenemos que buscar nosotros información, nutrirnos para poder nutrir a nuestra organización. Y darle independencia a las organizaciones para que se puedan desarrollar, para que puedan también mejorar. Los equipos crecen cuando entre todos ellos cooperan. Cuando todo el mundo está interesado en el crecimiento del otro. Eso es un equipo creciendo. Antes lo que existía era una competencia que no era mala. Pero no había una verdadera cooperación entre los equipos. Y si alguien de tu equipo gana, el equipo entero gana. De manera que tenemos que trabajar en cooperar uno con otro para que el equipo gane. Para formar equipos ganadores. Antes tú querías que el equipo siguiera al líder. Hiciera lo que decía el líder. Hoy en día tú eres parte, el líder es parte del equipo. Y entramos en consenso y empezamos a trabajar. Y hay un respeto, sí hay un respeto y hay una edificación. Y hay una mística, porque también hay una mística dentro del negocio que no se puede perder. En el momento en que se pierde la mística, se pierde lo que es la esencia del negocio. De poder agradecer a tu equipo de apoyo. De poder compartir con tu equipo de apoyo. De respetar el equipo de apoyo. En el caso de mi bideteo, mi equipo de apoyo, mi auspiciador, nuestro auspiciador es mi cuñado. Y ayer estaba, me reuní un momentito con él y yo le agradezco. Él apenas yo creo que es oro en el negocio o algo así. Pero a mí no me importa lo que él sea en el negocio. Yo lo que entiendo es que gracias a él, gracias a él, llegó esta gran bendición a la vida de Teu y Maribel. Por lo tanto, independientemente de lo que él haga con su negocio, Teu y yo le tenemos que estar eternamente agradecidos. Porque nos dio la oportunidad y esta bendición de negocio. Los líderes utilizan su carisma para atraer gente y para formar líderes. Los líderes no es por bonito, por alto, por cómo habla. Lo que mide un líder a que lo sigan es el nivel de compromiso que tiene el líder. Si el líder tiene un nivel de compromiso alto, va a tener mucha gente que lo siga, aunque no tenga carisma. ¿Ustedes entienden eso? Porque hay gente que tiene carisma, hay gente que tiene que desarrollarla, hay gente que no tiene carisma. Pero el nivel de compromiso es lo que hace que la gente empiece a seguirte a ti como líder. Mi gente, hay que tener un nivel de compromiso para atender los resultados de este gran negocio. El año fiscal, me encantan las convenciones de esta época. Porque este es, yo te podría decir, que no por la cartelera de oradores y lo que han preparado sus diamantes para ustedes y Amway. Si no, esta es la mejor época, el timing perfecto del año para un evento. Porque el año fiscal apenas comenzó. Es joven. Todavía en noviembre podemos lograr premios fundadores. Con un esfuerzo. Después que salgan de este gran evento, con el compromiso, con el impulso, la decisión. Con determinación y sobre todo con un plan de acción definido. O sea que, si tú estás aquí, tú vas a calificar al 25% lo puedes hacer en este mes. Si vas a tener dos, tres líneas, seis líneas calificando, puedes arrancar. Si no lo hacen este mes, todavía tienes cuatro meses, los meses de arduo trabajo. Hay gente que creen que es marzo. Marzo no. Marzo tú estás solidificando y arreglando los cabitos sueltos de una calificación. Es noviembre. Diciembre con todas y su fiesta es uno de los mejores meses. Enero es el mejor mes, aunque usted no lo crea. Y febrero. En diciembre está todo el mundo regalando, así que se mueve volumen. Y mucho. Es el mejor mes. Eso es un mito. Que es el mes de la fiesta. En medio de la fiesta, el mes de la fiesta, si tú lo ves como un empleado, si tú lo ves como empresario, como lo ven todas las grandes tiendas, es el mejor mes. ¿Cuál es el mejor mes de una tienda grande por departamento? Diciembre. Nosotros tenemos tiendas por departamento también. Entonces, si somos empresarios, es el mejor mes, diciembre, para mover volumen. Y enero es el mejor mes porque es la única época del año donde el 95% de las personas tienen planes, hacen resoluciones y se ponen metas. Y qué bueno que tú le puedas dar este gran regalo como una oportunidad de año nuevo a cualquiera. Depende de cómo tú lo explicas, depende de cómo tú conectes, depende de tu nivel de influencia. Y tu nivel de influencia va a depender de tus conocimientos dentro del negocio. O sea que estamos en el mejor momento, en el punto de partida para hacer grandes calificaciones. Nosotros queremos felicitarlos porque realmente, cuando Teo y yo comenzamos, en el 1993, México estaba en explosión. Eso era una cosa impresionante, los mejores audios que teníamos, el impacto que tenía el mercado mexicano, no solamente en Latinoamérica, sino en todos los Estados Unidos, era impresionante. Y hoy en día, yo no sé si ustedes lo ven, yo no sé si ustedes lo ven y se dan cuenta, pero yo veo, y he estado hablando con varias personas que tenemos nosotros que son mexicanos del grupo, y les digo, señores, lo que pasó en el 92, 93, 94, no es nada con lo que se avecina para el mercado de México. No es nada, porque hay líderes maduros, líderes comprometidos, líderes que entienden la industria, la plataforma de la corporación, o sea, que viene una explosión de diamantes en el mercado. Ahora, el que va a decidir, el que va a decidir, si tú eres uno, la única persona que puede decidir, si tú vas a ser uno de esos grandes diamantes de esta explosión de los próximos cinco años de México, aquí, ¿cuántos millones de personas son? 115. En la República Dominicana somos nueve mal contados. Entonces, calculen nueve y somos dieciséis diamantes. Entonces, calculen 115, hagan la proporción para ver cuántos nos corresponden aquí ya que empiecen a romper para los próximos años. Señores, ustedes están sentados en una mina de oro. Exploten el mercado y la gente necesita que tú llegues a su casa a llevarle este mensaje de paz, de armonía, de prosperidad y de unión familiar. Lo quiero mucho, Dios los bendiga y nos vemos mañana. Bueno, hay dos o tres caballeros que están diciendo, no, si la mujer mía fuera como Maribel, yo fuera diamante samurái. ¿Quiénes tienen menos de tres meses en el negocio? Pónganse de pie los nuevos, que tienen menos de tres meses en el negocio. Pónganse de pie, vamos a dar un fuerte aplauso, felicidades, bienvenido al equipo, bienvenido. Felicidades, 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 bienvenido al equipo. Sinceramente, se pueden sentar, sinceramente, yo espero que tú hayas tomado la decisión, no solamente de entrar al negocio, sino de entrar a hacerlo. Hay muchas personas que comienzan el negocio este de la misma manera que comienzan muchas otras cosas. Comienzan a ver si va a funcionar. Hay personas que entran a un lugar que se llama matrimonio y entran a ver si va a funcionar. Cuando una persona se casa a ver si el matrimonio iba a funcionar, hace rato que ya no funcionó. ¿Quién sabe eso? Cuando uno entra a ver si va a funcionar, está dejando una puerta abierta para salir corriendo cuando hayan obstáculos. Y definitivamente que van a haber obstáculos. Cualquier camino que tú camines, cualquier carrera que tú corras larga, siempre van a haber obstáculos en el camino. Así que no entra a ver si el negocio funciona, el negocio funciona, entra a hacerlo, entra a aprender, entra a profundizar en él. Lo mismo pasa con la dieta. La gente comienza una dieta y la dieta le dura hasta que le da hambre. ¿Quién conoce gente así? El que se rió ya le pasó eso mismo probablemente. La persona se inscribe en un gimnasio. Me imagino que tú lo sabes, pero los gimnasios ganan más dinero por la gente que no van al gimnasio que los que van al gimnasio. Si fuera por lo que van a ir, óyeme, si todo el que pagó el gimnasio, se inscribió en el gimnasio, fuera al gimnasio, el gimnasio estuviera lleno, no cabe en la gente. Sin embargo, ellos saben que la mayoría no van a ir. A mí me mandaron en estos días una fotografía por WhatsApp donde estaba una señora ahí, wow, mi primer día en el gimnasio, estoy cansada. Y eso que nada más fui a inscribirme. ¿Quién tiene más de tres meses, entre tres meses y un año? ¿Quién tiene entre tres meses y un año? Pónganse de pie. Entre tres meses y un año, pónganse de pie rapidito. Vamos a dar un aplauso. Ustedes ya probablemente, probablemente ya pasaron, probablemente ustedes ya pasaron. Felicidades. La primera etapa importante, que es la etapa donde te das cuenta de que la mayoría de la gente con la que tú hablas, no es solamente que no entran, sino también que te quieren sacar. ¿Quién se dio cuenta de eso? Increíble. ¿Quién tiene más de un año, dos años, cinco años, diez años, quince años? Pónganse de pie, todos esos campeones. Felicidades. Ya a ustedes les pasaron la prueba del tiempo. Más te vale que lo hagas porque ven acá. Más te vale que lo hagas. Felicidades. Mira, y te voy a decir algo. Te voy a decir por qué hacerlo. Hay un grupo que ya llegó a niveles importantes, pero te voy a decir algo. Probablemente la mayoría de las personas que están cerca de ti se creen que el negocio no funciona. ¿Y tú sabes qué? De ti depende demostrar que sí funciona. Porque si las personas juzgan el negocio por ti y tú no has tenido los resultados, ellos tienen razón, el negocio no funciona. Así que es una responsabilidad nuestra hacer que el negocio funcione para ti. Porque alrededor tuyo ellos no me conocen a mí, ellos no conocen a tus diamantes, ellos no conocen a tus esmeraldas, ellos te conocen a ti. Y ellos están juzgando el hecho de que el negocio funciona o no por los resultados que ven en ti. Así que es una responsabilidad hacer esto. Sinceramente te lo digo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante del caso es que no importa qué tiempo tú tengas en el negocio, el negocio es sumamente bondadoso y te permite que tú comiences todos los días. Así que decide que tú vas a comenzar hoy. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Lo que pasó es ganancia. Yo te lo digo porque muchas veces sucede y nos pasó a nosotros por un tiempo, de que uno tiene un tiempo en el negocio. Entonces uno se tira a la carga de lo que yo no he hecho, lo que hice mal. El tiempo que yo tengo en el negocio. Y te voy a decir algo. En este negocio el tiempo no es el tiempo que se mide en el reloj. En este negocio el tiempo no es el tiempo que se mide en el reloj. En este negocio el tiempo se mide con la acción consistente que tú tomas en el tiempo que se mide en el reloj. No sé si me explico. Tú puedes tener cinco años, pero no importa el día que tú entraste, importa el día que tú tomas la decisión. Y lo importante es estar en una convención y tú dirías, bueno yo he estado en muchas convenciones, probablemente tú no has estado en tu convención. Por eso la importancia de que cada convención tú te concentres en la convención. Porque muchas veces estamos distraídos. Yo llegué hace un ratito, yo llegué ahorita por aquí, iba entrando por allí y yo vi muchas personas que estaban fuera. Yo he estado en actividades, en convenciones como esta y me doy cuenta que hay algunas personas que se van antes del tiempo. Porque se cansan. Pero están cansados también en el empleo, pero ahí no se van. Sin embargo, cuando tiene que ver con ellos, ahí sí se cansan y se van. Si tú pretendes, si tú pretendes hacer algo grande con este negocio, yo te invito a que tú te concentres. No pierdas tu tiempo, el tiempo es muy importante, tienes que aprender. Tú viniste para acá a aprender. Tú viniste a aprender, tú viniste a fortalecer tu creencia en la industria, en la compañía, en el equipo y en ti. Pero tú necesitas quedarte ahí, porque la idea es que tú salgas de aquí a poner acción. Pero tienes que concentrarte, no puedes estar distraído. Toma notas. Toma notas, aprovecha el tiempo que estás aquí. Mi esposo y yo nunca nos han perdido ninguna actividad. Así que entiende que el tiempo no es el tiempo que se mide en el reloj. Comienza hoy. Lo que pasó ya fue ganancia. Si tienes alguna persona, qué bueno, ya no estás solo. Vamos a ver qué va a hacer de hoy en adelante. Aunque tú estés solo, en los próximos tres meses, como mucho, tú puedes estar al 21%, si lo decides. Si por una acción consistente, por una decisión que tienes que tomar. Independientemente de que tú tomas la decisión hoy, la tomas dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de diez años, en algún momento tú vas a tener que tomar la decisión. Y se necesitan 90, 120 días para empezar un momentum. Así que tu momentum va a comenzar, o este fin de semana porque tomaste la decisión, o va a comenzar dentro de cinco años cuando tomes la decisión. Así que si hay que tomar la decisión como sea, con anyways, de todas maneras, y hay que tomar la decisión, ¿por qué no tomar la hora? El tiempo va a seguir pasando. No tienes que tener todo amarrado, todo ya resuelto. No, la decisión se toma como tú estás. Y lo otro se va aprendiendo en el camino, se va creciendo en el camino. Pero es la decisión, así que eso es muy importante. Cuando tú tomas la decisión, ya tú te conviertes más productivo, no solamente activo. Hay muchas personas que están dando muchos brincos, como los sapos, dando brincos solamente, pero no hacen nada. No están midiendo el crecimiento, sinceramente. No están midiendo la productividad. Pero cuando tú tomas la decisión, ya tú estás más pendiente, ya tú quieres ser más productivo. Y eso es muy importante. Así es que conviértete en un profesional de este negocio. Hay muchos amateros allá afuera, pero los amateros no ganan dinero, conviértete en un profesional. Y eso es una decisión, me voy a hacer un profesional. Voy a hacer todo lo que, voy a aprender todo lo que haya que aprender, voy a hacer todo lo que hay que hacer. Y para tú hacerte un profesional, lo primero que tienes que hacer es entender el negocio, entenderlo, estudiarlo. Esto es una carrera que se estudia, si tú quieres tener los resultados de carrera profesional. Así es que, si yo tengo años estudiando esto, tú no puedes pretender tener los resultados míos sin haber hecho el esfuerzo de prepararte y estudiar. Y profundizar en cada una de las áreas. Hacerte un profesional. Así es que, profundizar. ¿Por qué profundizar? Cuando hay un mal tiempo, un mal tiempo que hay tempestades en el océano, en el mar, la turbulencia está siempre en la superficie. ¿Quién sabe eso? Sin embargo, los peces, las especies se van al fondo porque en el fondo está la calma. Hay muchas personas que están siempre, están siempre en la superficie y no profundizan. Y por eso, hablan con la persona y la persona no le hacen caso. Y hablan con la persona y la persona no le hacen caso. Y hablan con la gente y no le hacen caso. Y muchas veces me dicen a mí, nadie quiere. Y yo le digo, nadie quiere contigo porque conmigo todo el mundo quiere. A la pregunta de cuál es tu discurso, qué tú estás diciendo, qué tú estás proyectando cuando tú hablas. Tú estás proyectando seguridad, la gente sabe que tú vas para adelante, la gente sabe que tú estás claro, la gente sabe que tú sabes lo que tienes. Porque muchas veces la misma duda que uno tiene hace que las personas no quieran estar contigo. Nosotros hemos firmado personas que otra gente se han sentado con ellos y le han hablado. Y le han hablado. Y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. Y llega un día que hablan contigo y ni siquiera sin darle el plan quieren entrar contigo. Por lo que tú proyectas. Así que es importante eso. El problema no es el negocio, el problema somos nosotros mismos que no crecemos a un nivel, no aumentamos nuestro carisma a un nivel que la gente quiere estar contigo. Cuando tengo un nivel de seguridad. Porque después de pensar, todo el mundo anda buscando oportunidades, todo el mundo quiere algo mejor. Lo que pasa es que si tú no le demuestras con tus hechos, con tu comportamiento, que lo que tú tienes es lo mejor, ellos se creen que esto no es lo mejor para ellos. Así que una responsabilidad tuya de convertirte en un profesional necesita profundizar. Profundizar en qué? Profundizar en todo. Profundizar en todo lo que tiene que ver con el negocio, porque el negocio en sí es sencillo. El negocio es sencillo. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo tú llamarías el negocio? Yo lo llamo un negocio sencillo hecho por gente complicada. Porque los complicados somos tú y yo que no entendemos. Pero cuando tú entiendes que el negocio es sencillo, porque ¿cuál es el negocio? Es sencillo, es consumir, vender mucho a poco y buscar a otra gente que haga lo mismo. ¿Qué es lo mismo que ellos van a hacer? Ellos van a consumir, van a vender mucho a poco y van a buscar a otros que también hagan lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Van a consumir, van a vender mucho a poco y van a buscar a otra gente que haga lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Van a consumir, van a vender mucho a poco y van a buscar a otros que haga lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Eso es todo, el negocio es sencillo. ahora si tú sigues haciendo eso en el tiempo se va a crear una red de consumidores empresarios y tú vas a ganar dinero de todo lo que vaya haciendo esa red el problema es que hay que comenzar a hacer la red la situación es que hay que comenzar a hacer la red porque te pones a pensar consumir, quien aquí consume, levanta la mano quien aquí consume, todo el mundo levanta la mano quien se bañó y levanta la mano perfecto quien usó el sudorante, ahora si, si no lo usaste por favor no lo levantes o si no usaste el del negocio, por favor no lo levantes ok, así es que todos somos consumidores así que el primer cambio que tú vas a hacer como líder es cambiar tu hábito de consumo se supone que si tú estás aquí, se supone que no hay un producto que hay en la corporación, en tu negocio que tú lo estás comprando en otro lugar se supone por sentido común si yo soy dueño de la Coca-Cola yo espero que tú me veas a mí tomando Coca-Cola no Pesicola, tiene sentido de lo que estamos hablando yo te lo digo, pues yo conozco personas que me dicen a mí que están comprometidos yo voy a su casa y me encuentro con muchísimos productos que no son de su negocio entonces, ¿cómo pueden ellos pretender con tan poca congruencia tener un resultado cuando lo más básico que es consumir los productos de su negocio no lo están usando? ¿qué significa eso? que no han entendido no han entendido qué, no han entendido nada es tu negocio de entender o el que lo entiende lo hace el que entiende consume porque es tu negocio así que empezar por ahí el consumo así que yo no sé cuál es la parte que la gente no entiende la parte de consumir ¿alguien ahí sabe lo que es consumir? consumir o comprar algo y ponérselo uno de alguna manera ¿eso es lo que se llama consumir? ¿algún problema con eso? ¿se entiende esa parte de ahí? ok, la otra parte es que es vender mucho o poco tener una pequeña clientela no es que tú vas a andar con una funda, con una bolsa ¡vendo productos! no sé lo que estamos hablando estamos hablando de que tú vas a crear una pequeña clientela alrededor tuyo de amistades, de familiares gente que te dicen que no tiene la vida entera para crear una clientela no me gusta vender espérate, esto es un negocio así que si no te gusta vender sería buena idea para ti que tú vayas aprendiendo a vender lo que pasa es que la gente piensa en la venta como yo te estaba diciendo hay ventas que son profesionales y ventas que son casuales o por testimonio la venta profesional si te gusta la venta, te gusta vender perfecto, aprende sobre una línea un producto o lo que sea y vende y gánate todo el dinero que tú quieras ahora, como profesionales que somos en este negocio como empresarios que somos en este negocio por lo menos comienza siendo la venta por testimonio la venta casual ¿cuál es esa? como tú usas los productos no va a haber manera que alguien no te pregunte a ti ¿por qué tú tienes la piel tan bonita? y ese pelo tan lindo y ese maquillaje, lo que sea te lo van a preguntar y como profesional tú vas a estar abierto a escuchar porque tú no estás distraído tú estás abierto, tú estás despierto tú no estás distraído tú estás despierto poniendo atención tú estás escaneando constantemente alrededor tuyo y de esa manera van a caer algunas ventas si no te gusta vender pero van a caer algunas ventas porque esto es un negocio ¿ok? así que ¿algún problema con eso? ¿alguien entiende esa parte de ahí? consumir todo es claro crear una pequeña clientela eso es claro ahora, ¿qué es lo otro? crear las redes y esa es la parte más importante crear las redes hay mucha gente que está dentro del negocio y el libro del negocio del siglo XXI en el capítulo 8 lo dice de que la mayoría de las personas tanto estando en el negocio como personas que no están en el negocio no entienden el negocio a un socio personas como las que están aquí sentados aparecen dos o tres que no entienden el negocio que se creen que esto es vender productos cuando Maribel y yo vimos este negocio al igual que muchas de las personas que están aquí en el caso nuestro éramos dueños de dos agencias de autos usados nosotros vendíamos carros tenemos un negocio de venta de autos tú pues estás completamente seguro que si el negocio hubiera sido venta de productos yo hubiera seguido vendiendo autos ¿qué sentido tiene dejar de vender autos para vender productos? el problema es que nuestros productos no son los productos nuestro producto es la capacidad que tú vas a desarrollar en el tiempo de crear redes de empresarios consumidores empresarios y ahí entra una parte si el negocio fuera a consumir y vender aquí tuviéramos productos y tuviéramos hablando de cómo vender productos tuviéramos hablando aquí de las cualidades de la propiedad de los productos pero ese no es el negocio si se hacen demostraciones si aprendemos sobre los productos porque si vamos a ser profesionales yo necesito aprender lo que yo estoy trabajando con tiene sentido mi gente lo que estamos hablando pero el negocio, el negocio, el negocio es la creación de las redes si Thomas Alva Edison hizo un gran invento cuando hizo la bombilla lo importante no es la bombilla es la red eléctrica y aquí la idea es eso yo no sé qué tú piensas pero yo en vez de fabricar teléfonos yo prefiero mejor ser dueño de la telefónica ¿quién está de acuerdo conmigo? porque el que construye el teléfono tiene que seguir fabricando el próximo estilo y el próximo estilo y el próximo estilo el dueño de la telefónica no tiene que estar esperando allí cuando las otras personas vayan pagando ¿cierto o falso? eso es lo que estamos hablando eso es lo que estamos creando pero eres tú que tienes que comenzar a hacer lo básico necesitas ir aprendiendo sobre todo eso profundizar, aprender así que cuando tú quieres cuando tú entiendes que el negocio son crear las redes ahí tú vas a aprender cosas que quizás tú no necesitabas cuando tú pensabas en vender productos ¿cómo qué? ahí tú vas a tener que aprender sobre relaciones trabajo en equipo liderazgo comunicación es un tema completamente diferente cuando tú estás pensando en hacer las redes así que cuando tú entiendes eso tú no estás negociando el precio de la educación de leer los libros de escuchar los audios esto no es un negocio de productos yo nunca he visto un producto llevando a nadie a ningún sitio yo sí he visto gente llevando productos a todos los sitios cierto o falso así que esto no es un negocio de productos si movemos los productos si vendemos los productos si consumimos los productos pero no es un negocio de productos es un negocio de liderazgo es un negocio de relaciones es un negocio de relaciones tú quieres tener un negocio a largo plazo haz amigos y el mismo negocio el mismo sistema va a ser socio va a ser líderes pero haz amigos ¿por qué? porque a la gente no le importa cuánto tú sabes a la gente solamente le importa a ellos le importa tú le importa si ellos saben que para él que para ti ellos son importantes así que tienes que hacer amigos si algo Maribel y yo hemos hecho en el tiempo es hacer amigos yo no veo un signo de peso en la gente yo entendí hace mucho tiempo que entre toda la gente que entra en el negocio van a haber personas que lo van a hacer ahora otros lo van a hacer luego y otros lo van a hacer nunca yo no sé quién lo va a hacer ahora yo me aseguré de yo hacerlo ahora pero cuando yo entiendo que no todo el mundo lo va a hacer ahora algunos lo van a hacer luego y otros nunca yo no le pongo presión a nadie a que haga yo hago una relación yo hago una relación de amistad que ellos quieran estar ahí yo me aseguro de ellos crear un invernadero yo hago un área donde cada persona que entre entre y se queden allí así que el que entre en el equipo tú quieres que haga lo que sea que es lo que quieras hacer consumir una pasta de dientes que compre su pasta de dientes que no compre más nada pero que se quede aquí ¿se está entendiendo mi gente de lo que estamos hablando? que compre un desodorante en el mente pero que no compre más nada pero que se quede aquí porque mientras esté aquí esté escuchando los audios esté viniendo pidiendo las reuniones están en los eventos va a llegar un momento en el cual lo van a entender y el día que lo entiendas tú no tienes que decirle que compre nada él lo va a hacer como se supone que tú lo estás haciendo tienes que crear las relaciones tienes que enamorar a la gente enamorar a la gente que la gente estén contigo quieran estar contigo y eso es importante crear las relaciones con tu pareja empezando por ahí el mastermind más importante que tú vas a hacer con tu pareja el mastermind la mente maestra más importante que tú vas a crear con tu pareja tú no puedes pretender que tú en tu casa no has resuelto la situación en tu hogar y tú te crees que tú vas a tener un grupo de miles de personas empieza primero siendo líder en tu hogar creando una armonía en tu hogar porque tú quieres siempre crear un ambiente y el primer lugar donde tú quieres crear ese ambiente es en tu propio hogar en mi casa hay un ambiente increíble entre la muchacha del servicio entre nosotros los hermanos con los hermanos nosotros con los hermanos la perrita en mi casa la perrita ni ladra en serio ella ni ladra entonces es muy lindo cuando la pareja que sale a hacer la presentación si tú eres casado salen sale una pareja yo te lo digo porque nosotros comenzamos a hacer negocio este nosotros estábamos peleando y salíamos discutiendo porque estábamos acostumbrados a discutir en el mundo de allá afuera por todo yo había perdido la capacidad de la tolerancia yo había perdido la tolerancia yo por todo me incomodaba así que salíamos y con cualquier tonterita discutíamos y entonces lo primero que aprendimos fue antes de la reunión decíamos ok vamos a dejar la pelea y seguimos peleando cuando salgamos y después nos dimos cuenta cuando salíamos se nos olvidaba y entonces y ahí poquito a poquito fuimos haciendo eso hoy en día en mi caso hay una armonía como tú no te imaginas en estos días nuestra hija yo pienso esto nuestra hija nos dijo a nosotros ustedes parecen novios tú te imaginas que lindo es que tu hija de 17 años le diga a ustedes pero ustedes parecen novios ustedes no pelean ustedes no discuten o por lo menos no discuten delante de mí dice ella dice pero yo voy a la casa de mis amiguitas y siempre están discutiendo los papás y yo vivo aquí con ustedes y nunca están discutiendo yo espero que sea el tipo de armonía que tú tengas en tu hogar por lo menos comienza por ahí trata de hacer eso así es que tiene que crear un ambiente tiene que crear un ambiente llegar temprano bien vestido con buena actitud tú quieres que la gente cuando llegue a una reunión quiera volver de nuevo aunque no haya entendido nada yo sé que ha habido momentos en los cuales personas llegan tarde a una reunión pero el ambiente que hay hace que ellos quieran volver y si volvió y volvió y volvió porque hacen el ambiente lo van a entender y la idea es que la gente lo entienda ahora la pregunta es ¿tú lo entendiste? esa es la pregunta ¿tú lo entendiste? si tú lo entendiste alguien más lo va a entender si tú lo entendiste alguien más lo va a entender ¿entender qué? que consumiendo vendiendo muchos pocos y buscando otros que hagan lo mismo se va a crear una red eso es lo que tienes que entender y tú tienes que entender también que crear la red no va a ser en dos días va a tomar un tiempo pero el tiempo va a pasar como quiera ¿quién sabe que el tiempo va a pasar como quiera? un año va a pasar como quiera dos años van a pasar como quiera así que tú quieres hacer relaciones cuestión de que el que no lo va a hacer nunca por lo menos que consuma los productos dentro del equipo y el que lo va a hacer ahora trabajar con ese no ponga el tiempo en el luego o en el nunca con el tiempo el que quiere trabajar ahora porque a veces estamos tan pendientes del que lo va a hacer algún día y queremos que él lo haga en vez de poner atención al que lo quiera hacer y nos olvidamos y nos olvidamos del que lo quiera hacer ahora así que eso es importante así es que lo primero es las relaciones ¿por qué? porque el liderazgo antes de que haya antes de que haya un liderazgo hay una confianza o debe haber una confianza cuando existe esa confianza en ti como líder las personas van a hacer lo que sea porque ellos creen en ti pero para tener esa confianza tú tienes que ser congruente entre lo que tú dices y lo que tú haces tienes que ser congruente tú tienes que ser ejemplo tienes que ser el primero en todo el primero que llega a las actividades el primero que escucha los audios el primero que está conectado a la información el primero que va a todo o sea el primero en todo porque la gente los líderes la gente tú ya te están mirando como líder así que eso es muy importante así es que ahí es donde viene el liderazgo poner a los tuyos también que yo haga lo mismo otra cosa importante entender el poder de las redes es importante que tú entiendas el poder de las redes hay un poder en las redes que tú y yo vamos a aprovechar esto no es un negocio tradicional que te da un ingreso lineal aquí hay un poder en la creación de las redes hay un poder en que cinco personas busquen cinco que busquen cinco se puede convertir en cientos miles de personas hay un poder en eso esto no es un ego entonces ¿qué pasa? si en lo que tú haces en tu empleo en tu negocio tú tienes un ingreso lineal de cualquier cantidad y aquí hay un potencial ilimitado tú no puedes pretender que aquí lo vas a hacer va a ser fácil y va a ser sin hacer nada pues tienes que entenderlo ahora yo no espero que tú lo entiendas de una vez tú no puedes esperar que tu gente lo entienda de una vez el poder de las redes cuando Mark Zuckerberg comenzó a crear Facebook él no dijo él no dijo voy a hacer una red que se va a diseminar en el mundo entero y me voy a hacer millonario él no dijo eso él comenzó con una pequeña red en un con una universidad selecta con un grupito selecto y esa red se expandió para otra universidad selecta y después para otra universidad selecta y después para otras universidades no tan selectas y hoy en día está en el mundo entero yo te hago una pregunta ¿tú crees que Mark Zuckerberg sabía que se iba a pasar? no ¿por qué? porque Mark Zuckerberg el creador de una de las redes más importante que existe hoy en día en el mundo él no entendía el poder de las redes ahora si Mark Zuckerberg no entendía el poder de las redes yo no puedo esperar que tú entiendas el poder de las redes tú no puedes esperar entonces que a que tú le estás dando el plan él entiende el poder de las redes él ve un potencial él ve una posibilidad pero él no entiende todavía así que tú tienes que profundizar y buscar más información ahora el hecho de que Mark Zuckerberg o tú o yo no entendamos el poder de las redes eso no le quita el poder a las redes es muy fina la línea entre ganar y perder en la vida es muy fina la línea entre crear la red y no crearla es tan fino como decisiones que uno toma todos los días Mark Zuckerberg pudo no haber hecho Facebook ¿quién sabe eso? de hecho por poco no hace Facebook ahora si Mark Zuckerberg no hace Facebook él nunca se hubiera dado cuenta que por ser Facebook se iba a ser millonario si tú no haces este negocio tú no creas las redes que aquí hay tú podrías no darte cuenta de que haciendo lo que tú puedes lograr con esto pero tienes que entender todo lo que estamos hablando y termino con esto uno de los errores que más la gente comete en este negocio es que no entienden la naturaleza del negocio ¿cuál es la naturaleza del negocio? esto es un negocio de momentum este es un negocio de momentum ¿qué significa eso? este es un negocio que tienes que empezar haciendo hacerlo, hacerlo, hacerlo hacerlo, hacerlo, hacerlo el que no entiende el negocio mira dos cosas que pasan el que no entiende el que no entiende el negocio comienza a hacer la presentación a dar el plan que se la va a hacer el negocio enseñarle a toda otra persona comienza a enseñarle a toda alguna gente y hay dos cosas que pueden pasar una que cuando tú empiezas a hacer la presentación o tu líder por ti hacer la presentación es posible que la gente empiece a entrar ¿quién tuvo esa experiencia? comenzaron y rápidamente que empezaron a entrar yo te felicito ahora ¿qué pasa? ¿cuál es el problema con el novato el que no entiende? muchas veces pasa eso empiezan a hablar con la gente la gente piensa en él empiezan a entrar y entonces él como no entiende él se cree que eso va a seguir sucediendo y para ¿quién ya también le pasó eso? para el momentum y después es muy difícil comenzarlo de nuevo eso no lo fallo así que cuando tú comienzas si tú estás empezando a dar la conferencia a darle el plan o tu gente está yendo a la reunión y están entrando sigue haciéndolo sigue haciéndolo sigue haciéndolo porque tú estás simplemente en la creación del momentum tienes que permitirle ahora que varios de los tuyos y tú se vayan desarrollando y que ya vayan varios líderes ya creciendo todavía no es tiempo de parar otra posibilidad es que tú empieces a hablar con la gente hablar con la gente hablar con la gente y nadie quiera y nadie comience en el momento entonces el que no entiende para y no entendía que tú tienes que seguir dándole 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 y mientras tú le sigues dando van a haber personas que te dijeron que no que te están mirando que van a entrar tú nunca sabes cuándo va a entrar uno que va a entrar y lo va a hacer en el caso mío los primeros 60 me dijeron que no si yo hubiera juzgado el negocio o mis posibilidades en el negocio porque 60 me dijeron que no no fuéramos doble diamante hoy en día pero como tomamos la decisión de que lo íbamos a hacer el problema tuyo tú sabes cuál es el problema tuyo es que tú quieres que lo haga él quién es él tú sabes quién es él el primo el cuñado ese mismo tú sabes quién es él tú quieres que sea él que lo haga y te digo algo él no lo va a hacer si él lo fuera a ir a hacer ya lo hubiera hecho tú sabes quién es que va a hacerlo lo va a hacer el otro quién el otro el que te falta por buscar así que hay que salir a buscar al otro así que señoras vamos a buscar a quién al otro y al otro y al otro y al otro lo queremos mucho nos vemos mañana buenas noches gracias 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 gracias